¡Vámonos ahí! Ampia 97 Y con este tema le voy a dar la bienvenida desde Coquizalza a todo el club Chiquihuaiz a mi hermosa Bien Salsera ¡Tiza! Ampia 97 Los nuevos duramos del Monza Ferrer de Argentina Soy feo pero te amo Bailo vibras de golaza Y con este tema le voy a dar la bienvenida Y somos el chaval Adictos al sexo Para ofusos por el dedo Para ofusos por Mateo Su bebé camino Y a ver callejeros de sabor La bella que entra ¿Cuántas veces yo vengo? 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 Para mi hermoso padre, mi chicas con mi afe, tachatabacocha, mi chicas, sensación, sensación, famoso, yo soy feo pero te amo, feo pero te amo, soy feo pero te amo, mi amor. Llegó mi compadre Saico, bienvenido soy, para, pero te amo, y esta es, Saico, la banda yo te extraño, verdugos más, y la hermosa, rey car, judicia, avienzo molestero, prohibido, solecito Santa Bárbara, Para playa TV, y la banda larri de la maya, la bella rock, impresionante, sabroso, para la bella llena, que chula esta noche, guagisalsa, impresionante, para burros bello batrón, y el vipancho de esos toros, que es la ñaca, el famoso bendito, la banda de R24 siempre con la maya, Por que no la doble creces, chicharrero y cito malditos básquez, es Chanti, malditos bloques, sabroso, impresionante, mar roja, mi pequeña Chanti, hermosa menina, mi compadre luna, su hermosa Chanti, y siempre van a poner, yo soy feo, para organización, Organización, los más típicos de la cumbia, Machulo Valdés, para mi dirigido Valdés, Echerno, que salido con chuperes, Angie García, y ahora, Para Marcos TV, con Lleguina Pesilvania, Chanti, Marcos, para el Nuevo Ibera, y ese vingano, lo hicito, y ahora, con la maña, mi chiquita Marci, Para Marcos, el López, Amor y Javi, para el Chomor y Cid, y se les da, mi chamaco, vamos a Felipe, gracias por los regalos, La señora Toni, muchísimas gracias, caipanés de la Rusia, gracias, chiqui guay, muchísimas gracias, no me lo esperaba, bienvenidos a Pueblita, Sabor, impresionante, moneda Belén, la doble S, la esquina del sabor, mi chamaco, Toby, siempre, Fania, noventa y siete, la famosa camisa, la bonita de Javi, mi chiquita Marci, buenas noches, El impresionante, sonido Fania, noventa y siete, gracias,